Hola amigos, yo soy Andrea Rojas y bienvenidos una vez más a Noticias de BTS. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. BTS anunció una cuenta regresiva para lo que se supone que sería el nuevo single. Las fechas de lanzamiento serían el 31 de julio, 4 de agosto, 5 de agosto, 7 de agosto, 19 de agosto, 21 de agosto y 22 de agosto. Todas estas serían fechas coreanas. Varios ARMYs notaron la similitud de los colores usados en la cuenta regresiva con los colores que tienen en sus micrófonos, lo que nos lleva a la fecha del 21 de agosto, el día de lanzamiento del sencillo. Pero un día después del 22 también hay otra cuenta regresiva. ¿Será que están preparando una sorpresa? Baskin Robbins presenta lo que sería el nuevo sabor de helado, pero aún no revelan el nombre. Así serían las nuevas T-Money Cards. Chil Sung publica estas fotos en la parada de autobús de la portada You Never Walk Alone. Ape de IU y Suga ha sobrepasado los 300.000 likes en el chart de Melon, siendo la primera canción del 2020 en lograrlo. Sweet Night de B llega a los 113 números 1 en iTunes. La cuenta oficial de RM en Spotify ha superado los 3 millones de seguidores. Suga con Dechita se une a Psy como los únicos solistas coreanos en tener un video en YouTube con más de un millón de comentarios. Jungkook publica un cover de la canción 10,000 Hours de Dan and Shay con Justin Bieber, pero poco tiempo después borró dicho tuit, ya que lo publicó con un iPhone. Y recordemos que BTS tiene un contrato con los productos Samsung. Horas después, dicho cover fue publicado en SoundCloud y llegó al millón de Me Gusta. D2 superó los 115 millones de streams en Spotify en tan solo 66 días. B publicó estas fotos de Jon Tan en Weverse. Se estrenó un nuevo episodio de Bangtan Bomb en el canal de BTS. El canal ya superó los 5.5 billones de vistas. La serie de BTS Love Yourself que incluye Hair, Tear y Answer ganó el premio de Red Dot Award in Brand and Communication Design por el empaque de dichos álbumes. Hoy se estrenó en el round BTS donde los chicos se encuentran en Hyundai Motor Studio. Weverse anunció la nueva serie de BTS llamada In The Soup BTS, en el bosque BTS, que estará en exclusiva en Weverse. Y el primer episodio se estrenará el 20 de agosto. La preorden de la serie será a partir del 4 de agosto. En dicho reality podremos ver a los chicos en un ambiente diferente donde demuestran que son iguales a todos nosotros. Esmeraldo Books en Twitter volvió a publicar Teyon, 10 de julio, año 2022. Era como si ese sueño me exigiera una respuesta. Parecía decirme que había un problema y que yo tenía que resolverlo. Sin embargo, no había nada que pudiera descubrir yo solo. Dicho tuit estaba citado por este. Después publicaron este que dice Jimmy, 14 de junio, año 2022. Si es que la palabra nosotros en verdad podía unir a nosotros siete, Hoseok era como una cerca que se cuidaba de nosotros desde lo más atrás. Pero Hoseok no era alguien completamente positivo y alegre como se veía. Este tuit estaba citado por este. Aquí están los saludos del día de hoy. Recuerda que si quieres que te mandes saludos en el próximo video de noticias, no olvides dejar tu comentario acá abajo. Hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, puedes dejar un like. También puedes compartirlo con todos tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. También no se te olvide seguirme en todas mis redes sociales que van a estar apareciendo acá abajo de la pantalla. Y sin más que decir, yo soy Andrea Rojas y nos vemos mañana con más noticias de BTS.